¿Qué es la incapacidad del sistema de partidos? Esto provocó la dimisión del general Berenguer, la formación de un gobierno por el almirante Aznar que convocaría elecciones y por lo tanto la abdicación del monarca. A partir de aquí se formó un gobierno provisional que en estos momentos tendríamos como presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora y como presidente de gobierno a Manuel Azaña. Y van a ser varios los problemas. Por ejemplo, en primer lugar podemos destacar el caso del problema catalán y es que francés Macià aprobará una república independiente. No se llevó a cabo ya que se aprobaría el futuro estatuto de autonomía. También era muy importante el conseguir la fidelidad del ejército y un problema con la iglesia, sobre todo el choque con el cardenal Segur Arzobispo de Toledo que escribió una pastoral en contra del nuevo régimen. Aún así, en junio de 1931 se produjeron unas elecciones constituyentes, siendo el PSOE el partido más votado y la aprobación de una futura constitución que quedaría aprobada en diciembre. Aquí podemos observar algunos de los aspectos de esta constitución de 1931. España sería una república, voto femenino, derechos y libertades individuales. También tenemos que tener en cuenta que se va a establecer libertad de cultos, división de poderes y los estatutos de autonomía futuros, porque Cataluña en el 32 lo conseguirá. Y, por ejemplo, el caso gallego y el vasco se verán interrumpidos por el estallido de la guerra civil española.